Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Magic Vamos a ver que tanto mejora y a ver si vale la pena Así que sin más preámbulo, comencemos Ok, Magic nivel 70, ojo nivel 70 Vamos a probarla y quiero agradecerle a Piero, muchas gracias carnal por prestarnos tu cuenta Y por dejarnos a tu Magic OP para probarla el día de hoy Me tardó un poquito trayendo la review, pero Piero me dijo Bro, déjame la subo a nivel 70 para ver el verdadero poder que puede tener Magic Entonces, pues bueno, la verdad es que ya viendo el poder en nivel 70 es bueno, es muy bueno De hecho, ya no me acordaba de Magic, no sé si le habrán cambiado algún tipo de habilidad No sé, no me acuerdo nada de Magic Pero, para ser, según yo, el primer X-Men de Paga Está bastante bueno Digo, si lo comparamos por ejemplo con Hyperion, bueno, ese ya lo mejoraron O Carnage o esos primeros personajes de Paga o Encantadora que salieron Pues la verdad es que Magic sí está por encima de ellos Incluso diría que Magic está por encima de la mejora de Hyperion Entonces Pues vaya Qué buena sorpresa que Magic en nivel 70 sin uniforme es buena Pero también luego van a ver cómo está equipada Porque la verdad es Una chulada Le pudo ganar sin uniforme, órale Eso sí no me lo esperaba, eh, si le soy muy sincero Ok Un minuto ocho, ok En un minuto se pasó a Odin Y está súper bien, me gusta Ok Vamos a comenzar Magic nivel 70 Vamos a ver qué tal está esta heroína Y pues la verdad Es que Pues vamos, o sea Ya hemos visto una mejora completa De sin uniforme con uniforme Creo que fue De las primeras X-Men de Paga Posiblemente fue hasta la primera X-Men de Paga Y hasta ahorita La están mejorando Ya vaya, vaya Que salió hace un ratito Realmente no me acuerdo cuál fue el primer X-Men de Paga Pero estoy muy seguro de que fue Magic Qué bueno Ya era justo y necesario Que la mejoraran Y la verdad es que La mejora es muy buena Aparte de que con esta actualización Según yo Se le habilitó el potencial Y se le habilitó el nivel 70 Y vean nada más Qué destrozo Increíble, eh Bastante buena El nuevo uniforme de Magic Rapidísimo 39 segundos Venció Odin Wow Ok Ya después de ver Lo que hace el uniforme Qué hermoso Esta lo voy a dejar así No por nada Porque no quiero Malgastar los Boss Points de Piero Entonces pues bueno Si sale Saltador Aliado En esta review No importa De todas maneras Blue Marvel No es que vaya a ser Mucha ayuda Ya no me acordaba Que se recuperara Magic Entonces Está bien Mira Si se recupera No sé Por qué Pero se recupera Me gusta que se recupere Y pues bueno Les digo Hay veces que Salgo una vez Volver a entrar Ya no me sale el Saltador Pero me han salido 6 o 7 Saltadores seguidos Y se me acabarían Todos los Boss Points Ojo Ojo Se lo pasó De pura De pura aspiración Se mamó Yo creí que le iban a matar Pensé que iba a llegar El momento De que se iba a morir Pero no Se mamó Se mamó Magic 33 segundos Bastante buen tiempo Para vencer a Thanos Y pues bueno Como esta hace mucho De verdad Mucho tiempo Que no la uso Que no la veo Aquí nos salió el Saltador Vamos a ver si hay diferencia Vamos a ver a fondo Las habilidades de Magic Porque de verdad La hace muchísimo Lisa Review Entonces Quiero acordarme Que tal está Siento que se protege Un poquito menos Ahorita Cierto que el Saltador Pudo haber desviado Uno que otro ataque De Thanos Hacia Blue Marvel Pero El tema de daño Es muy bestia El daño que tiene Es super bestia Orale Como 15 20 segundos 15 17 17 segundos Rayos A veces que si la tiro Pero bueno La verdad es que Está bastante bien Magic Ahora pues Vamos a ver La cuenta de Piero Porque eso si no me fijé Nomás vi la equipación Pero no me fijé En los cromos Ni nada Ok Son cromos Este está Más complicadón De conseguir Pero todos los demás Se consiguen de una manera Bastante sencilla Diría yo Este con suerte En la tienda Tenemos por aquí 32 de todos los ataques 27 de recargue 28 de ataque de energía Bastante buenas Las estadísticas Porque yo tengo exactamente Los mismos cromos Porque yo no tengo eso Yo no tengo el de Loki Ok Aquí está Magic Puesto 42 Nivel mundial 42 La Magic Ahorita la vamos a ver Sin uniforme Para yo también acordarme Porque no me acuerdo Ok La tenemos Sin uniforme Tenemos la velocidad Y la ignorar defensa Al máximo Tenemos por aquí Resistencia mental Y 4% de ataque de energía Tenemos por aquí Todos los Urus míticos Tenemos una que otra Bendición Dodín Por aquí Vamos a ver Que tenemos Ataque físico Con ataque de energía Y ataque de energía Con índice crítico Bueno Este yo creo que Se lo metió Para el top Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Liderazgo Aumenta la probabilidad De crítico Está muy X El tier 2 Todo el daño se reduce El daño de la habilidad Aumenta el adicional Y super armadura Todas las defensas Tenemos la habilidad Número 1 Ataque Ah ok Ya vi porque se lo puso Tiene de las 2 habilidades Ok Tiene esta no hace nada La habilidad número 2 Da aturdimiento Y atadura La habilidad número 3 Convoca una ilusión Que tiene el 40% De las características Del invocador Tenemos la pasiva Se aplica Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Ataque normal excluido Se aplica a ti Aumenta todos los ataques En 10% Todas las velocidades La probabilidad de crítico Y elimina incapacitación El siguiente efecto Se activará Tras usarse 3 veces 10% de recuperación Ok Ya vi porque se recupera Tenemos la habilidad número 4 Que se llama Trampa de pentagrama A tu atadura Por 2 segundos A los enemigos Y armadura mística Nos da invencible Por 5 segundos Tenemos por aquí Puesto tipo 4 Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Que habría dado Todos los hisos despertados Tenemos un PC de destrucción Que en miel No está al máximo Pero sirve Sirve De hecho Si el CTP Lo llegas a mejorar Un poquito Subes tu daño crítico Al máximo Sin necesidad De meterle mano Al uniforme Ok Aquí está el uniforme Tenemos por aquí El uniforme El mítico Aumenta el efecto De la habilidad Magia mixta Es lo que nos da El uniforme 2 4 5 habilidades Fueron cambiadas De magic Tenemos el uniforme El mítico El primero que nos pide Es el de Nick Fury Nos da recarga de habilidad El segundo que nos pide Es el de Buitre Que nos pide Que nos da Ataca de energía El tercero Es el de Oye puro Puro de paga Bueno este es semi premium Pero puro Farmeable caro Puño de hierro Que raro que no lo tengas Y ok Aunque sea uno gratis Dos uniformes gratis Que bueno Gracias Ok Entonces vamos a ver La animación de las habilidades Porque no me acuerdo Y luego cambiamos Y probamos la animación Con el uniforme A ver que tanto Ha cambiado el personaje La habilidad numero uno No tiene nada de iframe Nos da Un pequeña potenciación La habilidad numero dos Si tiene iframe Ok Es puro iframe Toda la habilidad Me gusta Eso es bueno La habilidad numero tres También tiene iframe Desde el inicio Pero no lo cortan Que bueno Parece ser Parece ser Que la habilidad numero tres Se puede cortar Si Se puede cortar La numero cuatro Nada de iframe Eso literalmente es Pégame Y la habilidad numero cinco Nos da invencible Y no tiene iframe Ok Que pasa si cancelamos La habilidad numero cinco La habilidad numero cinco Sigue pegando Eso es bueno Entonces puede ser La habilidad numero cinco Pega al piso Luego usamos la habilidad numero tres Luego la numero dos Puede ser Puede ser La habilidad numero cuatro Ok Puede ser La habilidad numero cinco Nos da la invencible No pero no la podemos cancelar Tan pronto Ok A ver La habilidad numero cinco Pega en el piso La numero cuatro Pega Luego la numero tres Y luego la numero dos Ok Más o menos Así sería Yo creo que para tierra de sombras Para jefe mundial No creo que funcione muy bien Pero bueno Viendo ya mas o menos Como va magic Vamos a ponerle el uniforme Y vamos a ver Que tanto cambia La habilidad numero uno Eh No se protege La habilidad numero dos Tiene iframe desde el inicio Y se mueve Ok Me gusta mas la habilidad Número dos También la otra Tenia iframe completo Pero esta esta mas chida La numero tres También tenia iframe A medias Esta quedo igual Nomas le pusieron daño de fuego La numero cuatro Ya tiene iframe Aunque sea el inicio Aunque sea el inicio Tiene iframe Recuerden que tenemos Super armadura Osea que no nos pueden aturdir Y la numero cinco Es exactamente lo mismo Pero con fuego Ok Entonces Pega el espadazo Usamos la habilidad numero tres Luego la numero dos Y luego la numero cuatro Del inicio Pega Y cambiamos otra vez La numero cinco Puede ser que asi se pueda utilizar No lo se Pero Deja tu like Si tambien quieres ver Que hace esta morra Contra el jefe mundial Y por cierto De las habilidades Nomas una es catalogado Como daño de fuego Ok Jefe mundial Corbus Siempre le digo fauces Corbus Fase diez Liderazgo de ignorar esquiva Con Gambit Vamos a ver que tal esta La verdad es que no me acuerdo Que secuencias dije Que iba a utilizar Asi que pues bueno Vamos a utilizar La numero tres Luego era la numero cinco Y pega en el piso Y luego podemos usar Otra habilidad Ok El daño es bueno Yo creo que es meramente Por el liderazgo Porque el liderazgo Esta bastante roto Pero Vamos a ir viendo Como se va cocinando Este compa Lo bueno es que Magic tira Tira invocaciones Tira bastantes Eso quiere decir Que nos puede salvar De una y otra Pero ven el daño Osea el daño es bueno El daño es bueno Y todavía no estamos Viendo el uniforme Chavales Entonces Pues Nivel setenta De Magic Parece prometer Bastante Esta bastante Bastante bien La verdad Las cosas como son También ya vimos Que la equipación Es muy buena Y pues bueno Ayuda mucho El liderazgo De Gambit También ayudan mucho Los clones Que tiran Uy Lo corte Unos segundos antes Ahí se me fue a mi Pero el daño El daño esta bien El daño me gusta El daño es interesante Entonces Esta Mira Para no tener uniforme Y ser un nivel setenta Si tiene muy buen poder La verdad Las cosas como son La habilidad numero cuatro Si esta bastante mala El uniforme si la mejora Ok Tres minutos treinta y siete Pasamos la fase Tres minutos treinta y tres Exactamente Tres minutos treinta y tres Hicimos el corte de fase Siguiendo la misma secuencia Que era utilizar La cinco La tres Y la dos Voy a jugar exactamente igual Con Magic Con el uniforme A ver si en los Tres minutos treinta y tres En que vida estamos Ok Fase diez Uniforme Más poder Mejor protección De la habilidad numero cuatro La verdad La recarga La rotación de las habilidades Cargan bastante rápidas Me gusta Pega en el piso La numero tres Y luego la numero dos Ok Ok Yo creo que vieron el daño Yo creo que si vieron el daño Yo creo que fueron capaces De notar la diferencia Tan abrupta Que tiene El aumento de daño Magic Entonces Ahí porque esquivó el golpe Pero La verdad Yo no hubiera pensado Que mejoraría tanto Eso es siempre Que le pegue Con la habilidad Con la numero cinco Es que la numero cinco Hace muy buen daño Mientras no se esquive Si le mete unos buenos hits Bien salvajes Pero ya saben Como es este jefe mundial Se la pasa Brincando por ahí Brincando por allá Pero vean Cuatro minutos once De tres minutos treinta y tres Tenemos mas de treinta segundos De ventaja Entonces Ese es el daño Que gana Magic Con el uniforme Mas de treinta segundos De ventaja Si eso les parece poquito Eh No creo yo No creo yo Que les parezca poquito Pero la verdad Es que vean el daño Que hace Es increíble Y tiene un CTP De destrucción De Si de De destrucción Entonces Solamente hace Un aumento del daño El resto meramente Es para Romper escudos Y barreras Más fácil Entonces El daño Es muy bueno El daño Si es muy bueno Me gusta el daño La verdad La actualización De los Phoenix Ice Si me tardó un poquito Más en traerla Pero Les traje cuentas Muy buenas Muy bien equipadas Y Vale Vale la pena O sea La verdad Estos uniformes Si valen la pena Si están chidos Entonces Si tu eres de los que Tienen estos personajes Comprale los uniformes Realmente funciona mucho Ciclopentier 3 Mejora una barbaridad Los uniformes Son muy buenos Son muy buenos Y Magic También Está Bastante Nice Medio potencial Ahí la tienes Pero En conclusión O no sé Si la cuenta Está súper bien O Magic Mejoró muchísimo La verdad Me gustó Que la habilidad Número 4 Ya tuviera Iframe Aunque sea El principio Entonces Es muy complicada Que te corten La habilidad A no ser De que el jefe Se mueva O el enemigo Se mueva Desaparezca O algo Entonces Para concluir Muy buen uniforme Me gustó mucho El nivel 70 Magic Es muy buena Ya vimos el daño Que tiene el nivel 70 Y pues nada Aquí voy dejando Este video Con eso Según yo Finalizamos La actualización De los Fenix 5 Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Magic Si llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima actualización Que ya falta Muy poquito Adiosillo Cara de Pichos Fin de la transmisión